Hay tanto que presentar de la República Dominicana y estamos limitados a 12 imágenes. Y básicamente elegí un recorrido por la isla que lleve al visitante a ver una parte de la República Dominicana que probablemente no conoce. Nuestra isla lo tiene todo, desde la montaña más alta hasta el punto más bajo, y todo el rango de ambientes, paisajes, fauna, flora que hay entre esos dos extremos. Esa era la función de esta exposición, mostrar la riqueza que tenemos, pero también incluyendo la costa, el litoral costero, incluyendo la parte submarina que poca gente ve, porque queremos enseñar un lado de la República Dominicana que la gente no conoce y nunca ha visto. Poder presentar todo eso en esta exposición de ITB Berlín a través del Banco de Reserva es una oportunidad increíble. Desde un rincón del Caribe, desde la República Dominicana, los quiero invitar a que vengan y conozcan no solamente nuestras playas preciosas, sino también toda la naturaleza de nuestro país, porque la República Dominicana lo tiene todo. ¡Gracias!